Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo nektose continuando con el gameplay de Assasin's Creed 2 Y aquí PinShits no saben nadar No que 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 sería que no se para No pues estoy nadando y nada bueno ya Estaba me quedé aquí abajo Primeramente porque sabía que hay un glifo aquí abajo Así que dije ah pues vas de frente no por ahí Así que bueno, acá está la arañita de Nazca Para los que se conoce Y bueno, vamos a ver de qué trata Cada vez me es más fácil introducir El ordenador de Abstergo Es como si conociera los datos que busco Como si ya lo hubiera vivido todo Ah, mira, qué fácil Así cualquiera Conocimiento infinito Desbloquear el archivo Al abrir la boca Da el beso de la muerte Está en escenario una guerra Incendiándose una casa ¿Y qué tengo que ver acá? ¿Qué es eso? Guiando a los jóvenes hacia su final Miembros de la segunda división de infantería Avanzando bajo fuego de ametralladoras En las afueras de Brecht, Francia ¿Y ahora qué tengo que ver acá? No No sé qué era eso ¿Qué tengo que buscar aquí? ¿Aca? ¿Aca? No Un fantasma ¿Algo? ¿No? ¿No ves nada? ¿Qué puede haber aquí? En una guerra Oh, oh, oh What the fuck ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Qué es esto? Por Dios, mira 72 ¿Qué pedo con esos números? What the fuck ¿Ahí no se ven? ¿Cómo? ¿Cómo chingados? Ok No sé qué tengo que buscar aquí Ya encontré esos números Pero Un fruto de L.D.N. O algo así No sé Guiando a los jóvenes Hacia su final ¿Qué te refieres? Pinchy Encuesta Cuática Capaz ustedes ya lo encontraron Ya la respuesta Así que Si quieren adelante Pero no sé ¿Dónde chingados está? ¿Dónde está? ¿Qué tengo que hacer? No No sé Ah No 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 Tengo que buscar Pero no sé Ah Solo sé que están los números Ahí No 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 Es esto Pensaba que era esto Pero no Si Igual se ve en la En la imagen Ah Esto Allá Ahí Todavía lo encontré Las llamas Y de sus fauces Le sacan los ojos Dice Apenas de leer Negra Al tamborcito Tropas de la unión formadas Beaufort, California del Sur 1862 Eje Eje ¿Qué es eso? Este monstruo No procede del ser humano Primera representación pictórica De un cañón ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde hay un cañón? A biche perrito Eh No sé Todo veo como espadas Pero Una casca de plátano Creo que tiene ¿Listo? Ah El fruto Ajá El fruto Le den Casi Casi Correcto Muy bien Archivo desbloqueado Apúntenme Ya saben Muy bien Tenemos ya otro Fragmento pequeño De la verdad De la verdura Muy bien Vamos a ver Dónde tenemos que ir Quería hacer esto ¿Verdad? En la tumba del asesino Así que vamos a ir A la atalaya Que está acá cerca Así que bueno Vámonos Uy ¿Qué pasó? Muy bien Vámonos Vamos Ah mira Acá hay otra atalaya Vamos a ir a la atalaya Que está acá cerca Primero Y después vamos a la A la siguiente Bueno Su madre No sabía que podía subir ahí Ok A ver Creo que puedo Llego o no llego Creo que allí ha llegado A ver Uff Uff A los gustos Ni siquiera sé cómo se agarró No No A la escalera Muy bien Eso es Sube 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 Bien Damos la vueltita Acá Eso es Sincronizamos Ahorita vamos a la siguiente Atalaya Au mi oreja Por los audífonos Me duele un poco Siempre mi oreja Me aprieta mucho Allí vamos Uuuu Agh A la miercoles Yo me lanzo Uuuu No 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 Uuuu Uuuu No 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 a la miercoles No 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 Uuuu Tal vez tienen medicinas Ahora vamos a robarle Algo Robarle Puta madre Tres florines Para qué shingados Me jajaja Me jajaja Me jajaja Me jajaja Me jajaja Me busco allí la forma de robarle Ni que nada tiene ¡Cállate! ¡No escaparás! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Cállese! ¡Ah! ¡Ojo! Esta es la Super Atalaya de Venecia Ok ¡Ya te voy! ¡Toma, negro! ¡Oh! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡A las costas! ¡Hola! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No seas guillo! ¡Muy bien! No sé si ustedes alguna vez han subido por acá la Atalaya Antes se podía, no sé si se podrá ahora Tenía también unas cosas rotas ¿De acuerdo? Creo que por ahí se puede Pero vamos a intentar No me acuerdo Me acuerdo que sí se podía ¡Oh! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ok! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Ah! ¡No llego! ¡No llego! ¡No! ¡Ah! ¡No llego! A ver ¿Puedo ir por la izquierda? ¿Para la derecha? ¡Nada! ¡No! ¡No puedo! Me acuerdo que podía subir por ahí la Atalaya ¡Mmm! ¡Ya no importa! Tendré que dar la vuelta, ¿no? A ver ¡Oh! ¡Ah! 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 Ni el rol me salió ahí Vamos por acá Eso es ¿Vamos por aquí? Sí, sí, es por acá Eso es Por aquí, por aquí Pero avanza, Ezio ¡Avanza! Verga, Ezio No tiene por qué a veces se traba No sé si les ha pasado a ustedes lo mismo Mira, ahí sigue la ruptura Pero no, no puedo avanzar No sé por qué ¿Ves? No sé, como que las manos están No, no se cuadran bien con el objetivo Tienes que... Que regresar y devolver Es medio raro Eso ya varias veces me ha pasado ¡Oh! Sube ¡Oh! Un cofre Una cofre ¡Oh! Mira otro glifo ¡Uh! Ya, mejor Hagamos el siguiente Después de que estemos aquí ¿Acaso no ves lo que está pasando? No Aún no No Pero lo verás A ver ¡Muéstrame! ¡Muéstrame, negro! Yo veo todo negro Instrumentos de poder El poder que blandía aplastó a sus enemigos Pinchy viejito Me parece que es este Atileluno ¿Esto qué es? Perseo Otobombismark Alemania Perseo, Grecia Atileluno Sansón Hebreo Alejandro Magno Como que medio Gatorade lo dibujo ahí El reto de Sigmundo Noruega Carlo Magno, Europa Me parece que es este también Rey Arturo, Britannia Juana de Arco La que le encanta el fuego Eneas, Troia Y nada más ¿Quién coño es Eneas? No sé A ver, vamos a poner a este, a este A madre No, no son A ver A ver, a ver Vamos a ver, vamos a ver bien El poder que blandían aplastó a sus enemigos Pues yo pienso que es una espada Así que vamos a ver todos los que tengan una espada No sé si tiene una espada No sé si tiene una espada Ah No Juanita de Arco A ver ¿Este tiene? ¿Este? Nada Sé que es este Si no me equivoco Este no tiene nada Ni siquiera tiene espada Ah No sé por qué me parece que no es uno de ellos Tal vez no es este No es este No No Tal vez tengo que buscar a los malos Aplastó a sus enemigos Pero Pero Mmm No sé No sé No estoy seguro Ah O sea Son tantas combinaciones Son diez imágenes Cien combinaciones Ah No creo que sea este Sinceramente no, no creo Este si yo sé que es un enemigo Tienes enemigos Este Vamos a ver Este Ah Carlos Magno No No Creo que Arturito Arturito no va Este Tampoco Juanita Tampoco Juanita Hingao Kima 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 con quien Alguna ayuda Algo Ayudita Algo 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 Mmm Mmm Vamos a poner al viejo ya No sé por qué me parece ahora que el viejo se tiene que ir ahí Estoy todo haciendo el azar No sé Entonces si es que me demoro mucho Voy a adelantar el video O sea voy a Voy a Hacerlo en cámara rápido Así que van a Van a tener así medio epiléptico Toda esa cosa Si te creo que si Yo te digo voy a adelantarnos ¿No? Si te Me tendrán que esperar A ver Ah ¿Cómo era esto? Arturito no No creo que sea Arturito No 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 Niya Niya ¿Cuál es la pinche huacuática? Ah 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 Pista Creo que tengo algo A ver Aquí parece haber muchos guerreros Sí Pero solo unos cuantos Tienen armas Ya Por eso pues Estoy poniendo pues los que tienen armas pues ¿No es este? Verde Este Nada Este Nada 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 No es que es el viejo No, pero chingados Ah Nada No entiendo O sea A ver No te atlante el zoom O sea Todos son guerreros Claro ya Pero ¿Cuáles son los que tienen armas? O sea No A ver Se supone que es Perseo Perseo tiene su espada Claramente está ahí Atila Tiene también su espada Pero no se nota claramente Acá Tampoco hay espada Acá tiene un arma Pero tampoco se nota Acá sí se nota Acá Tampoco hay arma Este sí tiene arma Este se nota su arma Pero está ahí Y acá no hay nada ¿Qué falta? Ahí está Lo logré Fragmento del Edén 25 Espada Ya Lo logré No, no me demore mucho Creo Ay, tan mal En sus manos los sabios confían en una gran fuerza Confían en una gran fuerza A ver Rey Luis XIV de Francia Emperador Xunzi de China Juan el Bautista Jerusalén Aquiles Grecia Amenophis III Pedro Egipto Alejandro Magno Macedonia Isabel y Fernando Reyes de España Shevitku Egipto Pedro de Jerusalén Moisés de Egipto Muy bien En sus manos los sabios confían una gran fuerza De por sí es Juan el Bautista Ya Debe ser por las cosas que están llevando su mano Ese bastón Así que busquemos algo parecido a un bastón Este 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 ¿Y eso? No, este no es Ah, este Ahí está No sé, le agarré el fragmento y le den Cetro Ok Muy bien, creo que correcto No me demore mucho Más o menos estuvo Muy bien Ya tenemos otro de la verdad Ok, ahora tenemos que subir a la atalaya Y a ver si llegamos a hacer la tumba de los asesinos Quiero tener ya la armadura de Altair Me falta Un poco ya Espera ¿Dónde es la atalaya? ¿Era aquí o era todo ahí arriba? No me acuerdo Está subiéndolo a Altair ahora Chingados Muy bien, ahí vamos Oh Qué hermoso Mira, qué grandote la atalaya A ver No mames, desde la punta Todavía tenemos que lanzarnos Allá vamos Uhhh Ah, su madre Es uno de los mejores lugares para hacer eso Muy bien, tenemos que ir al médico Si o si Antes de ir a la toma de los asesinos Necesitas que te atiendan Sí, ayúdame Cúrame La madre, no No Necesito Devuelveme mi plata Maldito A ver Muy bien Veneno Veneno está en máxima Muy bien Vuelve cuando me necesites Muy bien, y ahora Lo que necesito es ir a un herrero Está justo acá Al menos cerca Ota, 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 ota Para allá Corre, 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 corre Corre Mi armadura ha puesto rota ¿Cómo quieres que vaya así? Ah, no Por acá no Por acá Por acá Ah, maldición Que está aquí No A ver Just Christina Por aquí Ay, perdón La de aquí No No El Maldición ¡Pero matalos en el suelo! ¡Singados! ¡Está aquí! ¡Muerde! 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 ¡Pero! ¡Mátalos en el suelo! ¡Este se pasa el pendeja! ¡Singados! ¡Ven! 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 ¡Váyanse! ¡Uy! ¡WTF! ¿Vieron eso? ¿Qué pasó? ¡Rebotó como pelota! ¡Ney! ¡Ya! ¡Se murió! Solo por el cofre. De repente no sabía que había un cofre ahí. ¡Utta madre! Justo 900. Sí, me va a servir mucho. Muy bien, vamos. A ver, mira toda mi armadura. ¡Hola! Primero vamos a intentar comprar... ¡Utta madre! Ya salió la armadura más fuerte. ¡Ah, su madre! ¡Grevas de no sé qué mamá! ¡Ni siquiera he comprado esas grevas! Mmm... ¿Lo compro o espero hasta la armadura del taller? Creo que voy a esperar nomás, ¿no? Sí, vamos a... No, vamos a comprarlo igual. No, 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 no. Sí, no, sí. No sé. Eso es indeciso ya. A ver si un arma, un arma. ¿Puedo comprar el arma o ya tengo el arma más cara? Espada de... Espada de... Bueno, no la tengo, ¿no? Es esa. Yo me acuerdo haber comprado un arma... Un arma de las espadas bien caras. No me acuerdo cuál era, pero... Ah... Sé que había comprado una... Un arma de las bien caras. Veinte mil... No, era una espada. ¿No es acá? Claro, esta. Espada de Milán. Claro, esta la había comprado. Y esta es la otra, la última, ¿no? La más fuerte que hay. Pero bueno, no... Ah... De cuchillitos... Ah, este es el cuchillo más fuerte. Este es el que decía. Vamos a comprar el cuchillo. Y voy a reparar nomás mi armadura. A la miércoles. Munición. Necesito cuchillos. Pongo más de uno si estoy bien. Ya, listo. Un placer. Hasta pronto. Muy bien. Vamos a ver si es que encuentro... A... A este. Al sastre. Vamos a comprarle... Creo que lo último. Ya... Para el próximo video... Creo que haré nomás la tumba de los asesinos. Se me ha alargado un poco. A ver... Intentaré ir en zig-zag... En diagonal. ¡Uy! A las justas. Eso es. ¡Vengan amigos! Bolsas... De medicina. Sí, sí o sí. Esto. Ahí está. Tintas de ropa. A ver... Podría teñirlo, pero... ¡Excelente! Chévere en blanco. Muy bien. Eh... Bueno. Hasta aquí lo voy a dejar. Espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed 2. De paso que voy yendo al doctor para comprar más medicina. Y bueno... Eh... En el próximo video ya haré... Como digo... La tumba de los asesinos. Y hemos... Hecho un montonal de glifos. Bueno. Un montonal. Haciendo todos nada más. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Y nos vemos. Chao. Chao. Comprame... Vendeme medicina. Ahí está. Eso es. Nos vemos. Chao.